¡Qué rato! ¡Moya que termina cayendo! Ganó Edgar Jiménez, levanta la cabeza, a ver a quién se la entrego Se la entrega el Chiqui Mesa, este sabe, se quita ¡Uy! ¡La que hizo aquí el Chiqui! El Chiqui, el Chiqui que va por el medio, la va a ser él, 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 la va a ser él ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, Jesús Mesa, el merideño! ¡Qué golazo te mandaste, merideño! Chicito, ahí le hiciste tú solo, tomaste confianza, le pegaste Allá donde no llegaba Ángel Hernández y mandó un zapatazo tremendo para poner a ganar al rojo con un golazo El Chiqui Mesa 1 ¡El aguacero! Baje el telón, nos podemos ir del Estadio Olímpico ¡Qué golazo el que acaba de hacer Chiqui! Dos hombres con caño incluido Epa, permiso Arranca que me voy Montó en su moto Y mandó este sablazo contra un palo Golazo el de Chiqui Mesa Que pone arriba el Caracas Caracas 1, Aragua 0 Y la celebración de un gigante Pequeño en estatura